El presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías Alejandre, dijo que los grupos de autodefensa tienen presencia desde hace ocho días en cuatro comunidades de su municipio y existe una buena relación con ellos y los habitantes están tranquilos. Rechazó opinar sobre las declaraciones de Mireles, de que es un teatro el acuerdo con el gobierno para el desarme de las autodefensas. Yo no ahí, si no pudiera yo opinar algo, si es un teatro es otra situación. La situación es que ahí están los autodefensas en Uruapan en cuatro comunidades y hay una muy buena relación con ellos y tengo entendido que están en un proceso de registro ante la autoridad federal. En torno a la presencia de autodefensas en varias zonas, el edilpriista comentó que estos grupos solo se encuentran en cuatro comunidades del municipio de Uruapan. Las fuerzas de autodefensas solamente están en cuatro comunidades del municipio de Uruapan y la verdad que las sociedades se encuentran tranquilos, no hay ningún problema, ya tenemos más de 10 días con ellos ahí. Dijo, los grupos de autodefensa ya se encuentran certificados, además de estar analizando la posibilidad de que ingresen a la policía municipal tras el déficit que padecen. Están entrando a una, pues a una lista donde ellos pretenden, ya sea policías rurales o policías municipales. En este caso Uruapan tiene un déficit de 200 policías, vamos a ver en sumo de ellos. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Coasar TV, Felipe Bárcenas. Gracias.